Siempre armado y bien montado, con la pistola de lado No dejaba nunca sola su cuarenta Por las buenas era bueno, por las malas atacaba Me apodaban el demonio de Tasmania Juan Ignacio, viviste la vida recio Nunca te gustó despacio y trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulebares en tus carros Un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con todita mi cuadrilla Pisciendo mi amanecía, jugando cuartos de villa Con mis compadres del alma, con el Cesar y con Polo Los conocía desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalio lo encontró también la muerte No corrimos los dos con la misma suerte Mi vida fue mi familia, mis hijos también mi esposa Y mi padre que es Juanito Esparragosa Por Jalisco, por Culichi, Monterrey y Cuernavaca Me paseaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido, yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pasé de este mundo a hacer historia Padre mío, ay te encargo a mis cachorros Y danos como a tu vida que fueron mi gran tesoro Y puro escolta de guerra compa Ya no estaré con ustedes en persona Pero dejé a mucha gente que de voladas se acciona Extrañaremos mucho las encerronas Y a todos los compañeros que cuidaron mi corona Importante y elegante de pensamiento brillante Siempre al tanto como lo hace un hombre grande Siempre fuerte como el hierro Igualito una persona que navega en todo el azul de los cielos Manuel siempre fue mi clave Ya no se oirá por las calles En esteles ni tampoco en generales Juan Ignacio el Morenito Fui Juan Ignay Palmarito Fue mi compa y fui un amigo muy querido Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pasé de este mundo a hacer historia Sangre azul intravenosa Mi apellido es Barragosa Me despido de esta vida tan hermosa